¿Sabes llevar la bandera del amor y despertar sueños en mi corazón? Quiero escuchar tus palabras tiendenas que me hacen volar Pinta de luz la oscuridad, muéstrame el cielo en tu mirada Déjame amor para sembrar, deja tus pasos en mis pasos A mi andar Quiero caminar Y van a caminar como lo deseó Jesús con la ayuda de su santidad